¿Una victoria, presidente? 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 No, pues, si quiere vuelvo mañana, no hay que tener... Sí, pero, porque, porque ustedes lo necesitan ahí para que le... Cristo para que haya... Mañana, mañana es... Muy orgulloso. Presidente, contento. Presidente, contento. Gracias. ¿Contento, presidente del Estado? Por supuesto, muy contento, Carlos. Muy bien. Ahora hablamos. Presidente, descanse.